¡Ay, Vilgencita de la Macarenes! ¿Qué puedo dormir bien para estas frequesitas? ¿Para la audición del Ayuya Idols? Voy a ser famoso. ¡Ay, ay, oh! ¡Qué vaina! ¿Pero y de dónde salió la lucecita esa que me está fastidiando? ¡Eso tiene que haber sido beat-in! La bombilla del patio la dejó prendida. Déjame cejar bien la ventana. ¡Pero y qué ventana más encordia esta! ¡Ahora voy a tener que levantarme para irla a apagar! ¡No, no, 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 culebro! ¡No! ¡Esa bombilla no se apaga! ¿Pero y por qué no, beat-in? ¡La dichosa luz esa se mete por la ventana y no me deja dormir! ¡Me tiene con insomnios! Es por seguridad, culebro. Así no se nos meten los pillos a la casa. Si ven la luz prendida, se espantan. ¡Qué pillo ni que ocho cuartos, beat-in! Aquí no se va a meter ningún pillos. ¿Qué se va a llevar? ¡Dos bloques y un mapos! Sí, pero esos bloques son de hormigón. Son buenos. ¡B beat-in! Tienes razón, soy un exagerado. ¡Apágala, apágala! María, por fin me haces caso. ¡Pero maldita sea la lucecita es otra vez! ¡Este beat-in! ¡B beat-in! ¿Cuál es la vaina que tiene con la bombilla esa? ¿Por qué la prendiste otra vez? ¡Culebro! ¡Yo no he prendido nada! ¡Es esa cosa allá arriba en el cielo! ¿Qué es eso? ¡B beat-in! ¡B beat-in! ¡Eso es un platillo volador! ¡Nos están chupando! ¡B beat-in! ¡B beat-in, por Dios, beat-in! ¡No veo nada! ¡Nos hemos quedado ciegos! Sí, pero si abren los ojos, ayuda. ¿Dónde estamos? ¡No sé, lo sé! Pero espero que estos extraterrestres no sean carnívoros. ¿Y si son los que cajan a la gente para sacarle la tripa, beat-in? O a lo mejor son de los que le taladran el cerebro a uno. ¡Y le inyectan suero de babote negro! ¡Ay, mira! ¡Si son de los elanitos que parecen chinos! ¡B beat-in! ¡Esos son de los que meten cosas a la gente para hacerle experimento! No te apures, culebro. Yo te defiendo. ¡Atrás, criatura infernal! ¡A mi culi no lo toca nadie! ¡Pérate tampoco así! ¿Ah? ¡Oh, Dios, culebro! ¡Asume la posición! ¡Ah, la cose conmigo! ¿Te gustan los flaquitos musculosos, ah? ¿Pues, sabe qué? Yo no te tengo miedo. Tócame con la maceta esa y te rompo los dientes. ¡Adiós! ¡Es una guitaja! ¡Clarín! ¡Pero mira a mi tí! ¡Si son fanáticos míos! ¡Que quieren que les toque una dedicación! ¡Tócales, tócales! ¡Le, le, 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 le. ¡Aquella tarde te fuiste sin despedida! ¡Ese día sí que estabas encangrina! Dijiste que estabas alta y no me querías Y en ese mismo momento empecé a sudar ¡Si tú te vas! ¡Se me encrepa la vida! ¡Soy bubé sin comida! ¡Se te vas! ¡Soy una mezcla sin pan!